A continuación, vamos a tener la exposición del acto médico y su marco preventivo impartido por la doctora María Cristina Caballero Velarde, presidenta de la Academia Nacional Mexicana de Bioética. La doctora Caballero Velarde es médico pediatra intensivista, ex jefe de servicio de la unidad de terapia pediátrica en el Centro Regional 20 de Noviembre del Issste, es miembro de la Academia Mexicana de Pediatría y actualmente funge como presidenta de la Academia Nacional Mexicana de Bioética. Ella, además, es maestra en bioética por la Universidad Panamericana. Doctora Caballero. Muchas gracias, doctora Tarasco, por su presentación, su amable presentación. Y también, de verdad, en forma muy especial, agradezco a la Academia Mexicana de Cirugía, doctor Alejandro Reyes Fuentes, amablemente, a su comité organizador de estos encuentros entre ambas academias, lo cual pretendemos sea algo muy positivo para ambos miembros y ambos académicos. En verdad, es un gusto. Hemos participado en otras ocasiones con ustedes y verdaderamente lo consideramos un honor. Tenemos pocos minutos para este aspecto del acto médico y su marco preventivo. Y trataremos de usarlos. Algunas cosas esenciales se han podido decir ahora, pero a manera de introducción, diremos que a pesar de los cambios diversos que en la presente época afectan la posición de los profesionales de la salud, la medicina sigue siendo una profesión muy bien considerada por los enfermos que requieren de su servicio. Lo es y lo será a futuro, sin duda. Reconocer que la salud tiene dimensiones éticas, deontológicas y jurídicas que están enraizadas en el ser mismo del hombre. Es por ello que la salud no es una mera biología, sin duda, sino es un bien de carácter personal que le es inherente a todo ser humano. El acto médico en sí significa una relación libre, sin duda, entre el médico y el paciente. Y está sustentada básicamente persiguiendo el fin como un objetivo, como fin supremo de la medicina, que es conservar e incrementar la salud y la vida y curar o aliviar las enfermedades. Desde luego involucra y en forma muy privilegiada la relación médico-paciente con una interacción esencial y fundamental del acto médico. La bioética surge entonces aquí necesariamente en este mundo de personal de la salud, todos en conjunto, porque se trata, sin duda, de personas y las decisiones que se tomen aquí no solo van a incidir en sí en las personas que forman parte de ese equipo y de esa disciplina o multidisciplina, sino que afectan a toda la sociedad en su globalidad. Estos principios en la relación clínica se fundamentan en el bien integral del hombre. Queda claro así, no basta entonces la aplicación de los principios, es necesaria la comprensión del sentido moral del acto. Es una acción que tal vez cambia individualmente la interacción entre médico y paciente. En primer plano, ya se había dicho, está la no maleficencia. No hacer un daño en la justicia, básicamente, que están en el ámbito de los órdenes públicos aquí. Y esto es debido a la relación misma que tiene esta simbiosis que hay entre el personal de salud y los pacientes. Es una ponderación prudente de las obligaciones que se derivan del respeto a la autonomía y a la beneficencia, sin duda, pero preestablecidos en los dos que acabamos de decir anteriormente. Entonces, el profesional beneficiente aportará a la relación clínica sus conocimientos científico-técnicos y su experiencia para establecer la indicación adecuada. Y entonces, el paciente autónomo aportará sus valores, preferencias y creencias. Esto bajo un marco de libertad y de responsabilidad, que sin duda limita ambas partes, la responsabilidad y la libertad del médico, quien no puede, entonces, violentar la conciencia y el libre arbitrio del paciente, su libre decisión, así como también limita al paciente de no violentar el juicio y la acción del doctor, el cual, a su vez, tampoco puede ser puesto bajo estas circunstancias. Entonces, no solo está esta relación persona-persona, sino tiene ese sentido aparte de corporal, es anímico, es afectivo y es espiritual. Tenemos a personas siempre ante nosotros con un grado extremo de vulnerabilidad y queda en manos del personal de salud poder establecer esta relación en forma adecuada. Cuando tratamos de evaluar el acto médico como tal, lo hacemos en un contexto sin duda, basándonos en el modo de hacerlo, en un tiempo real, verdadero en ese momento y en qué lugar preciso. De esta manera tiene cada uno su particularidad especial y mover a alguno de estos puntos sería distorsionar la misma evaluación del acto médico. Es así como está inmerso la Lex Artis, el buen hacer, la situación del acto mismo médico, con sus principios deontológicos y con una normatividad establecida. En la fijación de esta Lex Artis concurren elementos deontológicos que sin duda significan el deber y el tratado deontos, deber y logos, el tratado sin duda. Entonces, se encuentra íntimamente así relacionada con la bioética. Nosotros sabemos que es un conjunto de principios y reglas éticas que deben inspirar y guiar la conducta profesional del médico y obligan a todos en el ejercicio. Están inmersos en todo tipo de documentos para nosotros antiguos y presentes. De hecho, ustedes en la Academia Mexicana de Cirugía tienen sus códigos propios de ética y su código de seguridad. Esto está establecido desde el primero que habló de esto, que es el código de Hammurabi, hace ya bastante, bastante tiempo. ¿Qué está inmerso en esto no hacer daño? Determinadas obligaciones, sin duda. La obligación de no producir un daño o un mal. También está la de prevenir el daño o el mal. También la de remover o retirar lo que está dañado. Y, por último, la de promover lo que se hace bien. En este margen entre beneficio y riesgo establecido, podemos clasificar determinados tipos de daños. El daño que es inevitable pero justificable, aquel que va en torno a que es predecible, es necesario, es consciente o es calculado también. Pero están los daños inevitables pero impredecibles, que van en torno a ser aleatorios o ser incluso accidentales también. Y están aquellos que también, como se comentó brevemente, están los daños evitables. Estos giran en torno a una negligencia, a la imprevisión, a los errores, al fraude, a la ignorancia injustificable. Pero ignorar para nosotros médicamente las situaciones jurídicas en un momento dado, y ustedes también inmersos en su acción quirúrgica, no estar al tanto de estas normas jurídicas, pues no nos excusa de la responsabilidad tan enorme. Y no se incluye, estos conocimientos no se incluyen dentro de los programas de estudio, no se difunde adecuadamente las reformas que van siendo progresivas y adecuadas a esta tecnología inminente. El médico desconoce el régimen jurídico de su práctica profesional, eso es un hecho. El expediente es prueba contundente y en ocasiones no se le da el peso debido. Y el desconocimiento produce temor. Y lo que es peor, este temor, muchas veces, se torna en un lucro y en un abuso, antes el temor y el desconocimiento del médico. La realidad es que tenemos en el entorno, es que tenemos una sofisticación de todos los procedimientos diagnósticos, terapéuticos y que la tecnología ha sido sorprendente desde el siglo pasado. En ocasiones nos pone una barrera tecnológica entre el médico y el paciente y una insatisfacción de los usuarios de los servicios de la salud, que va de la mano con esa declinación o esa minusvalía de los valores éticos profesionales y el severo enjuiciamiento de la profesión médica por parte de la opinión pública. Es sabido que ha crecido la fe en la medicina, pero tal vez ha disminuido para muchos la fe en la capacidad de los médicos para cuidar de los pacientes. En este marco preventivo son varios los aspectos que hay que cuidar. La relación sin duda privilegiada que decíamos, el compromiso, adquirir el compromiso media todo tipo de relación humana, no solo esta. Sistematizar o protocolizar, principio de prevención, el principio de proporcionalidad terapéutica, evitar acciones superfluas, excesivas, una educación médica continua que es obligatoria también, el llevar un expediente adecuado y completo, consultar cuando se tiene duda, dejar al médico más apto y no usurpar funciones, elegir alternativas sin duda menos costosas en todo tipo, sabiendo que las costosas a veces no solo son económicas, informar de los riesgos sobre todo en este campo, en el campo quirúrgico, y orientar sobre reporte y signos o efectos secundarios de alarma, respetar la autonomía, la confidencialidad y la intimidad, marco de todo ser humano, conocer también el marco jurídico con el que ahora estamos. Es un ajuste solamente para decir y recordar que los comités de bioética están ahora normados, estructurados y que de acuerdo a la Ley General de Salud, pues esta normatividad está ahora muy, es muy novedosa, pero que ayuda sobre todo a formar varios tipos de comités, los que nos interesan en este caso es el Comité Hospitalario de Bioética, que tendrá las decisiones respecto a problemas éticos, una guía y lineamientos y así también intervendrá en la docencia de todo el personal asociado. A veces una imagen deja más que unas palabras. Les pido solo un minuto de atención. Here we have a juvenile onset diabetic with poor circulation and diabetic neuropathy. As you can see, these are diabetic ulcers with lymphedema and evidence of gangrene. Questions? Any osteomyelitis? None apparent, although not definitive. Treatment? To stabilize the blood sugar, consider antibiotics, possibly amputation. What's her name? I was just wondering the patient's name. Marjorie. Hi, Marjorie. Hi. Yes, thank you. Let's move on. Es así, como esa regla de oro que todos crecimos y que no es del pasado, sigue siendo un presente retomado por un principio categórico como un imperativo de Kant. Y antes decíamos, trata a los demás como quieras que te traten, o no hagas el daño a alguien que no quieras que sea para ti. Y ahora de esta manera viene a ser el actúa de tal manera que tanto en tu persona como en la de los demás utilices siempre a la humanidad como fin y nunca como simple medio. Por primera vez en la historia de la humanidad, se tiene la capacidad de determinar con sus decisiones y acciones la extinción de la especie humana. Esto es verdaderamente por dos acciones que parecen ser contraproducentes ambas. O porque se tiene un delirio de omnipotencia o porque se tiene una actitud apática. Ninguna de estas dos, obviamente, es conveniente para favorecer también el avance científico. Ya sea por convicción o por presión, se requiere la promoción genuina de un profesionalismo basado en el cuidado esmerado de la salud del paciente, el compromiso de defender los valores de la asistencia sanitaria. Por su atención, gracias. 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 Gracias.